La noche empieza, siente el ritmo El reggaeton nos une, sin ningún abismo Mira como se enciende la pista Tus movimientos me conquistan Bajo las luces todo brilla En esta fiesta somos maravilla El calor sube, la música estalla En cada paso tu cuerpo estalla No pares ahora, sigue el compás Que la noche es nuestra sin más Fiesta sin final, baila sin parar Tu cuerpo y el mío, vamos a gozar El ritmo nos atrapa, siente el calor En esta fiesta, todo es amor Bajo la luna en la playa dorada Cada movimiento mi alma arrebata Tus ojos dicen todo sin hablar El deseo crece, no puedo parar Vamos juntos sin mirar atrás El reggaeton nos guía hasta el compás Cierran los ojos, siente la pasión En este ritmo hay conexión Fiesta sin final, baila sin parar Tu cuerpo y el mío, vamos a gozar El ritmo nos atrapa, siente el calor En esta fiesta, todo es amor Tres, 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 tres Sube el ritmo, siente la emoción Vamos Que no para esta canción Baila Bajo las estrellas, pura conexión Esta noche es nuestra sin condición Fiesta sin final, baila sin parar Tu cuerpo y el mío, vamos a gozar El ritmo nos atrapa, siente el calor En esta fiesta, todo es amor La noche empieza, siente el ritmo El reggaeton nos une Sin ningún abismo La noche empieza, siente el ritmo El reggaeton nos une Sin ningún abismo El reggaeton nos une